Banda, banda, banda Me están perdiendo, banda, me están perdiendo Cada día, cada día me pierden más Cada día me pierden más Cada día, me está valiendo choto todo Ok, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un Directo más de la mona china con voz de Vato Hola chat, mira tan bien Chiquitos, es un chat provisional Es un chat provisional ¿Vale? Mira este fondo, weón Mira este fondo, weón Mira este fondo, weón Son Ibis, digo, son Vaporeon Shiny, son Vaporeon Oye, pero queda bien, eh, o sea, no se ve tan mal No se ve tan mal No se ve tan mal ¿No? No se ve tan mal O sea, para ser provisional No hay alerta, si puede poner Se cayó stream elements, no hay alerta Es una cosa así, lo apreciaré de todo corazón Moderadores en el título Lo p ذ tan malo No se ve tan malo ¡No se ve tan malo! ¡No listo! ¡Experto! Now listo